Esta entrada en la fase cero también permite la apertura de las clínicas dentales. Hasta ahora han trabajado atendiendo urgencias al considerarse servicios esenciales. Pero ¿cómo es la vuelta a cierta normalidad para los 40.000 dentistas colegiados que hay en España? Pues se lo voy a preguntar al doctor Óscar Castro Reino, que él es presidente del Consejo General de Dentistas de España. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Bueno, pues con una ligera incertidumbre ante la poca claridad que nos transmiten nuestros dirigentes, ya que el BOE que se publicó ayer, pues en ningún momento dejaba bien claro hasta dónde podíamos llegar para trabajar en nuestras clínicas dentales, lo cual ha dado lugar a variadas interpretaciones y que nosotros al final tengamos que hacer nuestra propia interpretación, que es principalmente el sentido común. ¿Y en qué casos en concreto? A ver, ¿qué cosas en concreto son las que ustedes han tenido dudas? Pues vamos a ver, a diferencia de los peluqueros, una profesión de lo más considerada, pero que ahora mismo nuestros dirigentes parece que lo más importante era que abrieran las peluquerías y ha habido un limbo, una zona muerta donde nos han dejado a los dentistas, considerándonos como servicios sanitarios esenciales, pero que en un momento solo podíamos abrir para urgencias. Ahora, pues en esta fase cero, por las aperturas de clínicas dentales, pues se considera que tenemos que hacer ya una cierta normalidad y principalmente seguir los tratamientos que habíamos dejado a medias, principalmente para que esos tratamientos que no pudimos concluir, pues no se transformen en urgencias y que pueda ser la complicación derivada de ello mucho más grande que lo que nos podemos encontrar si lo dejamos ahí parado y sin hacer nada. Yo claro, entiendo que supone un poco más de riesgo, porque hay que estar más expuesto, hay que profundizar más, no es lo mismo, ¿no? Entonces, si hasta ahora había medidas ya de protección, a partir de ahora, ¿qué más les toca a ustedes hacer? Bueno, sí, de hecho hay una cosa que sí que aclara, que nunca hemos dejado de atender a los pacientes, como digo, hemos estado aprendiendo para urgencias y desde el Consejo, pues hemos emitido una serie de protocolos. En su momento ya teníamos unos protocolos muy estrictos, porque después de todo nuestro ámbito de actuación, que es la boca, pues es, y como saben, la transmisión del coronavirus, pues se hace a través de medio aéreo y de permanecer las superficies, y los dentistas ya estábamos adiestrados para luchar contra enfermedades infectocontiaxiosas, como podía ser el SIDA, como podía ser la hepatitis, es decir, que teníamos unos protocolos muy estrictos, y ahora lo que hemos hecho ha sido, pues, dar una vuelta de tuerca más, utilizando, pues, métodos y, como digo, pues unos protocolos determinados para ello. O sea, hemos organizado las consultas, los pacientes no pueden acudir directamente, sino que tienen que hacer, pues, lo que se denomina un triaje telefónico, hablar con ellos, hemos organizado, como digo, todas las recomendaciones para los cuidados, qué es lo que hay que hacer entre paciente y paciente, y todas las medidas de protección que debemos de adoptar. O sea, que lo primero, hay una cosa que cuando el paciente nos llama, pues, preguntamos si ha tenido fiebre o ha tenido algún tipo de signo de la COVID-19, o si no ha pasado, y si se estima para dar cita, pues, se informará, pues, que tiene que venir solo a la consulta, en el caso de que fuese un menor o una persona con necesidad de ayuda, pues, lógicamente, eso sería una excepción, que tiene que llegar puntualmente a su hora, que no hay que hacer, pues, espera sin necesidad de ir antes o antes de la consulta, que tiene que lavarse las manos antes de llegar, que se le dará una mascarilla mientras que permanezca allí, que en todo momento, pues, si es necesario, se le tomará la temperatura, se guardará la distancia de seguridad. En definitiva, pues, una serie de recomendaciones que ya conocemos todos y que conoce la población en general y, sobre todo, se le informará de lo que consisten los tratamientos y se evitarán todos aquellos que puedan producir, pues, aerosoles, es decir, una nebulización en el aire que pueda ser, pues, la transmisión del coronavirus. Esto es una cosa circunstancial y excepcional ahora en estos tiempos que nos toca vivir, pero que luego, pues, esperemos que lleguemos a una normalidad y que dejemos atrás, pues, esas imágenes que se ven de que casi parece por laboratorios de estudios biológicos nivel 3 con buzos y con gafas de protección, etcétera, etcétera. Claro. ¿Sólo puede permanecer dentro de la clínica un paciente por cada dentista? Normalmente por cada dentista, sí. De esa forma, pues, evitamos que las personas, pues, en la sala de espera es típico, pues, que se esperen varios pacientes y que vayan entrando según su turno. Pues, eso lo vamos a evitar ahora en el momento y, entonces, pues, en cada gabinete, pues, solo habrá un dentista, perdón, un dentista, por supuesto, y el paciente, pues, que entrará, saldrá, habrá un flujo de pacientes, el que sale y, entonces, vendrá el nuevo con su cita y, entonces, de esa forma, pues, no habrá aglomeración de personas y evitaremos la transmisión. Las que tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados quedan excluidas y las que están ubicadas dentro de centros comerciales, pues, también, tiene que cerrar, ¿no? Claro, porque sobre todo no tienen un acceso directo desde la vía pública, entonces, pues, al ser desde el interior de un centro comercial, es decir, no tiene posibilidad de ventilación, pues, entonces, ese tipo de clínicas, a nuestra interpretación, como lo he dicho desde el principio, están excluidas para la apertura. Hay un punto, y si lo digo porque nosotros en el programa hemos recibido este tipo de duda, para aquellas personas que acudan a una clínica que está fuera del municipio, ¿qué les decimos? Bueno, ahora mismo lo que ya sabemos que los transeúntes permitidos, o sea, por ejemplo, las personas de mayor edad, que son las que van a tener una preferencia, los mayores de 65 años, en la franja horaria que tienen que hacer sus paseos, entonces, solo puede ser a nivel municipal. Ya sabemos que ahora mismo no se puede uno trasladar de una localidad a otra porque está prohibido. Entonces, pues, lo que si aconsejamos es que acuda un dentista de su municipio si necesita hacerse un tratamiento, y ahora mismo, y tal como lo tiene ordenado el ministerio, el traslado y el desplazamiento de un municipio a otro, pues, está prohibido. Claro, si es por algo urgente, ¿no? Porque, lógicamente... Si es una cosa urgente y en un momento determinado, quien lo puede solucionar es un dentista determinado, que es el que ha comenzado un tratamiento y ha habido un problema con eso, pues, lógicamente, esa excepción, pues, estará contemplada y entonces, pues, no creo que el paciente, sinceramente, tenga problemas y sí se demuestra que eso es así. ¿Ustedes donaron equipos de protección en los hospitales a centros de atención primaria? Perdón, no han entendido la pregunta. ¿Ustedes donaron sus equipos de protección a los hospitales, a centros de atención primaria, a ambulatorios? Efectivamente, bueno, de hecho, yo trabajo en un centro de atención primaria y todos los equipos de mi consulta los doné a mis compañeros porque estaban utilizando bolsas de basura como batar de protección ante los pacientes sospechosos de coronavirus. O sea, que todos los dentistas, y a petición del Ministerio de Saludidad, vimos nuestros equipos y ahora lo que nos encontramos es, por un lado, la escasez de estos equipos y, por otro lado, la especulación que está habiendo. Por eso, con los precios, una caja de guantes que en unas condiciones normales puede costar, pues, 10, 12 euros, pues ahora puede costar 50 euros. Una caja de mascarillas se han cuadriplicado los precios. O sea, que los especuladores están haciendo negocio con la necesidad y de artículos tan esenciales, no solo para los dentistas, sino para todos los sanitarios. Y por eso, como digo, hemos pedido al Ministerio que controle esos precios y, sobre todo, que están grabados con el 21% de IVA. Y, sobre todo, porque ustedes no lo van a trasladar al precio que cobren al usuario, pregunto. No, hombre, por supuesto. O sea, eso puede tener la seguridad de que es así. Los colegios profesionales, por ley, y el consejo, porque agrupa a todos ellos, no interferimos ni lo más mínimo en el libre mercado. Cada uno, y como siempre ha dicho antes, desde hace mucho tiempo, es absolutamente libre de fijar sus tarifas. Los dentistas que estimen que pueden repercutir en los cortes derivados de la adopción de las medidas, que sea conveniente, pues lo harán. Pero también habrá muchos que lo soportarán sin incremento hacia los pacientes. Dese cuenta que eso, podemos hablar de tarifas dentales, pero es lo mismo, y estaba escuchando antes a un señor que tenía una peluquería, y como ve, pues en las peluquerías puede haber incremento, lo mismo que pasará en los bares o en el transporte aéreo. Pero también somos conscientes de que después de esta crisis sanitaria va a venir una crisis económica, y si no ayudamos entre todos y intentamos no hacer o elevar la carestía de los tratamientos, en nuestro caso va a ser muchísimo mejor, porque después de todo, y como somos y como se nos considera, somos establecimientos esenciales y por lo tanto no estamos para ayudar y no para complicarnos las cosas. Eso está bien, porque está la otra pandemia, la económica. Doctor Oscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes.